El licenciado Santiago Nelson, titular de cabaña Nelson Bosmara, destaca el potencial productivo de los animales de la raza Bosmara. En Ameguino tenemos la cabaña hace bastante tiempo, hace más de 20 años, y ahí tenemos toda la hacienda de Pedirí, y estamos haciendo la cabaña hace más tiempo, y en Formosa estamos haciendo cabaña también, pero ya un poquito menos avanzado, más nuevo. ¿La cabaña de Ameguino arrancó como cabaña de Bosmara? Sí, sí arrancamos, en una base de una verdilón colorado muy buena que teníamos, empezamos a inseminar con Bosmara puro hace más de 20 años. ¿Y la intención del Angus colorado cuál fue? No, no, era una hacienda que teníamos en la familia en un campo de San Luis, una hacienda muy buena, ya histórica nuestra, que era una base muy buena como para arrancar esta raza. ¿Podemos hablar algo de alimentación en Ameguino? ¿Con qué alimentas los animales? Y bueno, esta gente de Sudáfrica que estuvieron en el campo estaba muy impresionado, porque nosotros la verdad que no le damos nada de grano, no suplementamos con nada en ningún momento la hacienda, no damos minerales, nada, se arreglan todo a pasto y el estado de la hacienda es excelente y se recrían muy bien, así que esa es una ventaja para nosotros. ¿Me estás diciendo que terminás a pasto? No, no, si la hacienda, si hay novillos gordos o algo, terminamos a filo, por un tema de espacio también, ¿no? Pero el animal se recría perfectamente, los toros ya están, llegan casi preparados a pasto, después le doy por supuesto un poco de ración al final, pero... ¿Y tanto en Formosa como en Ameguino hacen ciclo completo? Hacemos ciclo completo y bueno, la raza la verdad que nos encanta y anda muy bien en los dos lugares, y en Formosa es muy bueno porque es un Bostaurus adaptado a las condiciones del norte, con muy buena carne, muy buena fertilidad y la verdad que estamos muy contentos.